Me caí lo veo, ¿eh? ¿Me lo canta pues, güey? ¿No? ¿Hani? ¿Quién es? ¿Quién te sabe leer, güey? Me está tocando el tema, ¿viste? Sí, amigo. Un beso. Con la gorra aquí. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. 353-53-671-73 ¿Por quién van a preguntar? Por Chema el gay Chema Sosa Cuñado, ¿tú qué opinas de lo que tocó este cabrón? ¿Y por qué? Y que ganas, que güey Sal Más barata Sale, ok Sale